Vamos a poner el bicho y bueno, a ver si te lo puedo hacer canción La de pinche va a hacer La de pinche va a hacer Simona Simona No se ni como ha llegado mi teléfono a hacer canción No sé Esta canción es vieja, pero no tanto Esta bien perrera Esta no es, esta no es Esta no es Simona Esta canción, no se cual es, es esta Esta grande, también esta curada Si El perro El perro Adóptame papi Chulo cabrón 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 Ya fueron todos, y tú con lo que andas?